Buenos días alumnos, soy el profesor Martín Luque y vamos a trabajar el día de hoy tres conceptos que son básicos tanto para historia como para geografía. El primero de estos conceptos es el de Estado, el segundo el de Nación y por último el de Estado Plurinacional. El primer concepto a desarrollar va a ser el de Estado. El Estado en el cual vivimos nosotros, como todos ustedes bien saben, es el Estado Argentino. No debemos olvidar, además de la parte continental y marítima, lo que es la parte insular y la Antártida. ¿Qué debe poseer un Estado para existir? Como ustedes verán, debe poseer un territorio. Las personas tienen que estar asentadas en un territorio. ¿Qué otra cosa tiene que tener? Personas, como dijimos recién, tienen que tener personas que habitan ese territorio. Todos los habitantes del territorio argentino forman parte indispensable de este Estado. ¿Qué otra cosa debe poseer el Estado para poder existir y para llevar un normal funcionamiento? Un gobierno. Alguien que dirija la rienda del Estado y que haga cumplir las leyes. Y hablando de leyes, otra cosa que debe poseer este Estado es normas, leyes, constitución. ¿Sí? Todo plasmado en nuestra Constitución Nacional. Además de población, de territorio, de gobierno, de leyes, para diferenciarse de los demás, además de los límites, que son las líneas rojas que solemos ver en los mapas, tiene que poseer símbolos. La bandera, la escarapela, el escudo y el himno nacional son símbolos que nos sirven para diferenciarnos de los demás Estados que nos rodean, como por ejemplo Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Nosotros y ellos también tienen sus propios símbolos. Cuando las personas necesitan satisfacer algún tipo de necesidad o instruirse o curarse, hay microinstituciones, quiere decir instituciones menores a las que acuden. Estas instituciones menores son la escuela, el ejército, también podemos nombrar los bomberos, los hospitales, las fábricas. Esos son algunos de los ejemplos de microinstituciones. El siguiente concepto a desarrollar es el de nación. ¿Qué es una nación? Una nación es un conjunto de personas que comparten historias, costumbres, tradiciones, lenguaje, muchas veces una misma religión, muchas veces incluso hasta comidas, pero lo más importante es que comparten objetivos en común. Un ejemplo de nación puede ser los judíos, los gitanos, los mapuches, los tobas, los guaraníes, son ejemplos de distintas naciones que habitan este mundo. Ahora bien, una nación no necesariamente tiene que estar viviendo dentro de un mismo estado. Puede estar desparramada dentro de varios estados. Como por ejemplo, podemos encontrar población de una nación judía en Estados Unidos, podemos encontrarlos en Argentina, podemos encontrarlos en Brasil, los mismos con los gitanos. De hecho, hay estados que reconocen la existencia de más de una nación. Y cuando ocurre eso, hablamos de un estado que es un estado plurinacional. Quiere decir que dentro de sí viven, conviven más de una nación. Entonces tenemos distintas naciones habitando un mismo territorio. Y esas naciones se reconocen como parte de ese estado y aceptan tanto a las leyes como a su gobierno. Eso es un estado plurinacional. Ejemplo de estado plurinacional tenemos a Bolivia, que incluso su nombre es Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos a Canadá, que fue colonizada tanto por ingleses como por franceses. Y antes de la llegada de ellos, ya vivían pueblos originarios que aún viven en ese territorio, como por ejemplo los esquimales. De hecho, Canadá reconoce como idioma de su país tanto al inglés como al francés. Gracias.